Un día como cualquiera, nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar el tiempo ni el lugar Algo mágico pasó, tu sonrisa me atrapo Sin permiso me robaste el corazón Y así sin decirnos nada, con una simple mirada Comenzaba nuestro amor Tú me cambiaste la vida, desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida, por ti es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy hay dudas aquí, el miedo se fue de mí Todo gracias a ti Tan hermosa eres por fuera, como nadie en la tierra Tu interior habita la nobleza y la bondad Hoy la palabra amor, tiene otra dimensión Día y noche pido al cielo por los dos Ahora todo es tan claro Es a ti a quien yo amo Me devolviste la ilusión Tú cambiaste la vida, desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida, por ti es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy no hay dudas aquí, el miedo se fue de mí Todo gracias a ti Todo gracias a ti Me cambiaste la vida La que llegaste a mí Es como el corazón de mí El miedo se puede